Este vídeo mejoraría la comunicación interna. Hablo de usted, señor Tomasi. Pues... Aquí sucede la magia. En fin, ya llevo aquí 24 años. Siempre he estado aquí. A lo largo de los años, hemos hecho descubrimientos anonadantes. Llevado a cabo estudios cruciales. En este trabajo hay una cosa que sabemos... Y es que no sabemos nada. Pero... Vamos a seguir estudiando los límites de lo posible y las leyes de la realidad por el bien de la agencia. Bueno, hola. Espero que tengas autorización y sigue los protocolos de seguridad. Y lee el manual. Qué bueno. Para algo está. Sector de investigación, ¿eh? Los científicos locos de la agencia. La próxima versión... ¡Fel aplauso! ¡Fel aplauso! ¡Fel aplauso! ¡Fel aplauso!